Fue mi castell Aquí en mi cama Pienso en ti en esta madrugada Tu aroma en mi almohada Y se quedó aquí aunque ya tú no estabas Donde se fue tu amor tan dulce Donde se marchó Y me mata el dolor, no escucharé Tu voz sentir tanto frío en mi habitación Y no acepto, no, no tenerte lleno Se me escapa la vida sin ti Es un calvario lo que estoy viviendo Por fuera vivo y por dentro muero Quisiera que esto fuese un mal sueño Dime qué hago con esto que siento Daría todo por recuperarte Y hasta la luna quisiera comprarte Sé que por siempre prometí amarte Pero es que fui un tonto, tuve que fallarte Yo te regalo el sol, te regalo la luna Y mi corazón No, 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 no me digas que no Quiero de tu calor Para sanar mi dolor ¿Dónde se fue tu amor tan dulce? ¿Dónde se marchó? Y me mata el dolor, no escucharé Tu voz sentir tanto frío en mi habitación Y no acepto, no, no tenerte lleno Se me escapa la vida sin ti Trae mi encaste, trae mi encaste Yo te regalo el sol Te regalo la luna Y mi corazón No, no, no No me digas que no Quiero de tu calor Para sanar mi dolor ¿Dónde se fue tu amor tan dulce? ¿Dónde se marchó? Y me mata el dolor, no escucharé Tu voz sentir tanto frío en mi habitación Y no acepto, no, no tenerte lleno Se me escapa la vida sin ti